¿Qué es la deformidad en el dedo de martillo? La deformidad se observa a través de la articulación interfalangica proximal y ahora vamos a hacer la corrección a nivel de la articulación de dicho dedo. Una vez que se ha preparado la articulación interfalangica vamos a preparar la parte adentro del hueso con este aparato y vamos a introducirlo para de esta forma que nos ayude a aplicar la prótesis. El clavo guía está introducido y de esta forma nos ayuda para guiar la aplicación del implante metálico y de esta forma favorecer y hacer más fácil la introducción del mismo. El implante metálico ha sido aplicado a través del clavo guía y ahora va a ser introducido hacia la falange. El implante metálico ha sido aplicado en la falange proximal muy bien centrado en el hueso. El implante metálico ha sido aplicado vemos que hemos adquirido una corrección bastante recta del dedo. Una vez que se suture la piel vamos a tener una buena cicatrización de los tejidos y ese implante va a durar en el dedo por muchos años. La deformidad ha sido corregida, se puede observar la sutura de la incisión quirúrgica, en 10 días se van a retirar los puntos y luego vamos a permitir también el apoyo de la paciente y al igual que vemos que el quinto dedo tiene una corrección bastante recta y un poco más corto que el cuarto ortejo.